Hola a todas, soy Diana Díaz y hoy te traigo una fácil decoración con rosas vintage. Para esta decoración use las pinturas acrílicas de eco uñas. Previamente aplicamos una base clara y realizamos un francés grueso en tres uñas con esmalte aguamarina y en dos uñas con esmalte rosado. En las uñas con el francés aguamarina realizaremos rosas vintage en el borde libre. Para hacerlas agregaremos un lunar con pintura rosada y otro con pintura blanca. Luego con la ayuda de un doting tool giraremos desde el color rosado hacia el blanco dando giros. Recuerda siempre iniciar desde el tono más oscuro hacia el más claro. Luego tomaremos un pincel de detalle y pintura nail art verde para realizar algunas pequeñas hojas. Agregaremos pequeños lunares blancos sobre las rosas de los laterales. Igualmente realizaremos dos lunares en la parte inferior. Para las uñas con francés rosado realizaremos las flores en la parte superior. Realizaremos el mismo movimiento siempre yendo del lunar rosado hacia el blanco. Continúa realizando algunas hojas verdes. Después agregaremos algunos lunares blancos en los laterales. Y realizaremos la línea del francés con un liner o pincel de detalle y pintura blanca. Para terminar aplicaremos el top coat para proteger y dar brillo a la decoración. Y listo, espero les haya gustado esta linda pero sencilla decoración. Si es así suscríbete a mi canal para ver más videos tutoriales. Y te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.